¡Séñal directa! Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿cómo cerramos este primer trimestre de 2021? ¿Qué datos preliminares podemos ofrecer? Bueno, pues, siempre que en los informes de los Banco de México, que han presentado las principales calificadoras en cuestión fiscal, en cuestión financiera, como Banxico, como Bancomer, como las grandes firmas también, de los G4, FI, de los TNC, pues, hacemos un progótico con reservas para México. La inflación, como estamos viendo, pues, se ve que sigue un poco a la alta. Ponemos el caso del gas, en concreto, que se ha incrementado un 25% de enero a la fecha, y que se presenta un promedio de crecimiento, pues, de un 3.90 a un 3.52, en promedio de un 3.84, para este primer trimestre de febrero, de estado de enero a marzo del 2021. Sin embargo, hay muchos factores que están influyendo bastante, como para que se dé un crecimiento armonizado. Y esto, de acuerdo a un resumen que yo saco de todas las calificadoras de riesgo, y sobre todo los principales elementos que siguen con incertidumbre de los inversionistas hacia México, es lo siguiente, básicamente, la calificación de la deuda soberana de Pérez, pues, está afectando muchísimo a Pérez, que es un marido sin fondo de recursos, que es quien puede destinarse a otros efectos de generación en el país, que es un 50% en estas energías fósiles, que nos está arrastrando la situación financiera del país a dedicar a gran cantidad de recursos. Otra de las cuestiones que bastante influyen en los inversionistas, y que tienen que ver con los retiros de bastantes inversiones de México, es la incertidumbre que genera, pues, las cuestiones de no permitir o no cubrir a los inversionistas de grandes volúmenes que llegan a México. El caso de Costa Rica nos ha costado bastante, al grado de que el gobierno de Estados Unidos también nos está afectado, y están vigilando que se cumplan dentro de estas medidas. Otro de los temas que también bajaremos, que aún ya está de iniciativa por ahí, que es el efecto de la subcontratación, que por ahí se hace una luz al final del túnel, lo cual, bueno, a México ya no lo está dejando tan parado. Pero sí, esto está afectando bastante, y sobre todo, otro de los efectos que también nos están dando son las presiones inflacionales globales derivadas de esta pandemia. Ahora bien, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce, en términos económicos, que hay una caída, pues, aproximado de 20 mil millones de pesos en este primer trimestre, ¿delivador de qué? Pues, de la caída renovatoria de la contracción económica y el cierre de negocios. Pues, muchos negocios pequeños, la micro y medianas empresas como Fuente, Primordial de Empleo en México, recordemos que cerraron un millón aproximadamente, no sé qué es el dato tan exacto, pero un millón de negocios que bien o mal, en mayor o menor medida, contribuían bastante para los inversos del caño. No se hizo nada para rescatarlo, sino que aquí están las consecuencias. Si bien el gobierno federal mexicano le cobró, ahora sí a lo chino, porque así está titulado y se lo han manejado algunas fuentes, a grandes empresas multinacionales, lo cierto es que esos ingresos no recurrentes, sino que se van a tener reflejado, en que esto genera y transmite una inseguridad jurídica y fiscal hacia las empresas que están en la capital. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues, que México pueda crecer como máximo un 4% del producto interno bruto. No se prevé mal, pero si consideramos que se han tenido conversión y disminución de esos ingresos, pero no respeto a ese económico, pues no estamos hablando de que estamos recuperando nada. Simplemente estamos dejando de caer en esta caída fiscal y en esta caída financiera. ¿A un 8% que había sido en promedio la caída del año anterior? Sí, si usted así en números matemáticamente simples cae un 8% en promedio y quede ser un 4% porque seguimos estando 4% abajo. Es decir, no vamos a tener un crecimiento saludable. Ahora, ¿el gobierno federal sale a cantar esto como si fuera el gran triunfo? Pues no. A mí no ha caído la economía mexicana. Hay varios factores. Sobre todo la cuestión de la gran cantidad de remetas, de que el Bumbal Comet sobrepasan los dos dígitos. Y bueno, este dinero que viene llegando de nuestros paisanos, que se encuentran en los Estados Unidos de América o en Europa, y que siguen mandando el dinero, bueno, no es por una poste del gobierno que se está salvando, sino por los mismos mexicanos que lo envían a nuestro dinero para que sus familias que se encuentran en el país puedan existir. Pero entonces, ¿dónde están todos los apoyos del gobierno en términos del artículo 25 constitucional que garantiza lo del Estado como rector de la economía nacional? Entonces, no se está hablando de esta manera, lo cual es muy preocupante. Entonces, si nosotros vemos cuánto ha crecido, bueno, para México, las remetas crecieron un 16%, eso es una cantidad de dinero asombrosa. Ahora, en cuanto a México, si yo veo con agrado, pues claro, porque se está fompeando esas reservas, pero le pertenecen no al Estado, o al Estado mexicano no tiene esos recursos, lo tienen sus ciudadanos. Lo cual, pues las finanzas públicas mexicanas, en este momento, sí se encuentran en una situación de crisis del grado de la pandemia, y sobre todo por la baja caída, la recaudación que se tiene, se está previendo, como ya se ha hablado, en diferentes medios de comunicación, y una reforma fiscal agresiva desde varios puntos, porque hasta la fecha del proyecto, cierto, nadie lo conoce. Se prevé importar y atraer a las naciones como Bolivia, de los Estados Unidos, el impuesto a las herencias, el impuesto a las grandes fortunas de empresas multinacionales mexicanas, lo cual, bueno, pues queda un gran avivar, a gran parte del inversionista mexicano, que en lugar de invertir en México, pues va a decidir invertir en otros países, que le ofrezcan más bondades fiscales, menos tasa, menos complicaciones, y bueno, en mayor o menor medida, estamos sacrificando el futuro de los jóvenes, de los niños, y de las, ahora sí, nuevas generaciones de México. Doctor Sánchez Sierra, bueno, en buena medida, lo que nos comenta de que, en algunos casos, el rescate de las familias ha sido, pues este envío de remesas, que por cierto, el gobierno de repente lo presume como un logro, cuando más bien tendría que darnos vergüenza, porque en lo interno, no estamos sabiendo resolver nuestra situación, ese es un comentario personal de un servidor, Bueno, en general, ¿cómo se encuentran las familias? Sí, perdónenme, yo, lo que cumplo en este comentario, es una negligencia del Estado mexicano, que no ha sabido darle rumbo, rumbo a la economía, ni a las cuestiones financieras de México, no existe apoyo, no existe un plan, estratégicamente estructurado, armado financieramente, para adoptar, cuando menos de recursos, para conservar el empleo formal, hay que recordar que en México, 60% de las zonas hombres se realizan en la informalidad, y parece que a este gobierno federal, le gusta eso, que existan pobres, no que existan empresarios formales, que se establezcan, que fortalezcan las instituciones fiscales, como el Instituto Mexicano de Seguridad y el Informalismo, para que vienen a elevar el nivel de vida de la ciudadanía, no, parece que es un logro, estar exportando mano de obra, en la gran parte de bajo costo, no estamos exportando cerebros, como para que manden, grandes cantidades de dinero, ni estamos mandando señales económicas, ni financieras, ni jurídicas, ni institucionales, para que venga la inversión, yo coincido con usted, simplemente lo entiendo, que como comunicador, no lo dice, pero nosotros como especialistas, en materia fiscal y financiera, y nos atrevemos a señalar, que no existe un plan de contingencia económica, ni un plan formal de desarrollo, porque va a estar en el plan nacional de desarrollo, que le dedicaron todo el país, cinco o seis solicitas, y no existe una estrategia formal establecida, para salvar a este país, en los futuros tres años, tenemos grandes boquetes económicos, la aventura del Tres Maya, dos bocas, la deuda que generó finalmente, la rescisión del contrato, del Ejército Internacional de la Ciudad de México, que es poco, que muchos no ven como un triunfo, un logro, un logro de quién, que la han quedado 30 años, sin tener un Ejército, caray, solamente la estupidez que puede ver, en esos momentos, cuando lo conveniente, para las futuras generaciones, que es salvaguardar, ahora sí, su cuestión financiera, porque ya lo vimos, la pandemia nos dio un duro ejemplo, de que no tenemos reservas, ni estrategias, para forzar contingentes, como este país. Lamentablemente, el tiempo se nos ha venido encima, pero no quiero perder la oportunidad, de preguntarle, para que podamos cerrar la pinza, aunque muy breve, Jalisco, en la misma condición, que este escenario, que nos ha comentado usted, a nivel nacional. No, un poco mejor Jalisco, porque recordemos, que gran parte, de las instituciones, y de las fábricas, exactamente exportadoras, que encuentran en Jalisco, no, no tengo el dato exacto, pero, no nos impacta, de la misma manera, esto es una media, nacional, recordemos, que Jalisco, se ocupa, de los principales, generadores de requerza, junto con el gobierno, del Estado de México, del Instituto de México, Jalisco, pero no nos afecta igual, yo estimo, a mi experiencia, que nuestro crecimiento, si puede ser un poquito superior, un 5, un 6, pero eso no nos ayuda, de todos modos, con toda la contracción, económica y financiera, que ha tenido, el empresariado, Jalisco. Doctor Antonio Sánchez Sierra, nosotros agradecidos, por su participación, por su análisis, y seguimos en contacto. Y yo me disculpo, por decir, acabas, y son antes, pero, mire, me molesta, las actitudes, de soberanía, de este gobierno, cuando hay gente, muy especializada, en la Secretaría de México, y, es una gente, puede estar, mejor, adorada, y no se puede, en la sección, que va a estar. Muy amable, muchas gracias, hasta luego. Doctor Antonio Sánchez Sierra, economista, investigador del QCA.